¿Sabías que Telefónica del Perú, la empresa de telecomunicaciones que durante esta pandemia no ha detenido sus actividades, ahora pretende despedir a 844 trabajadores en su mayoría sindicalizados? Telefónica que llegó en 1994 y que inició aquella vez el despido masivo secuencial de trabajadores sindicalizados y que provocó una histórica huelga y una histórica sentencia del Tribunal Constitucional donde le dijo, deten los heces colectivos de los trabajadores telefónicos, ahora repite la misma historia. Dentro de los 844 trabajadores tenemos a 791 trabajadores que pertenecen a los sindicatos. El objetivo es claro, la eliminación de la fuerza sindical. Telefónica del Perú, ahora con su accionar, demuestra su insensibilidad con sus propios trabajadores. No toma en cuenta la grave crisis sanitaria y económica que vive el país y que ha afectado a las familias telefónicas. Los propios trabajadores han llevado el trabajo a sus casas, con el trabajo remoto y no ha recibido nada a cambio. El trabajador telefónico viene soportando el sostén de su familia, de sus hijos, de sus familiares directos, con sus propios recursos y con el único sueldo que tiene. Pero ahora, Telefónica del Perú con el cese colectivo y con la sustención perfecta los está llevando a una crisis aún mayor. Telefónica del Perú privilegia el lucro antes que el bienestar de sus trabajadores y sus clientes. Ellos acaban de recibir una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que le perdona el pago de millones en impuestos. Telefónica también acaba de anunciar el alza de tarifas a partir del 1 de mayo. Sin embargo, los trabajadores que son los que han provocado su alta rentabilidad, sus ingresos millonarios en los últimos años, no reciben un trato como corresponde y son pretendidos a echar a la calle. Hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Hacemos un llamado a las autoridades de la Zonafil y en general a las autoridades del gobierno competentes a que le digan no a Telefónica, que hagan respetar las leyes laborales, que hagan respetar a los trabajadores telefónicos y que hagan respetar también a los clientes. Hacemos un llamado a los organismos sindicales hermanos, hacemos un llamado a los políticos del país, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a darnos su respaldo y a ponerse de nuestro lado para decirle Telefónica, basta de abusos en el Perú.